Las cinco más venidas de Colombia, los ameritos de Santander y la donante de Santander, se le dan aquí un consejo para revisar las pérdidas, el claro de un parácter que se va en Vicaramagua, que no sabe que los pasados para cambiar la talla de la vida, de un milenco de niños, de los atentados, del norte de la ciudad. Si acalicamos, como vengan a cada persona que ustedes van a presentar, el primero del estafo cero, unidos del norte de la ciudad, que les van a poder tener una pérdida en el centro, y las que vamos a aportarles con un regalo con mucho precio. El otro es un chato de la belleza de Colombia, las vidas de Santander y la donantes de la vida durante el tiempo. La jugada de ellas, cuando ha sido de baño, de demostrar sus luintas perfectas, y volviendo en claro por qué ocurre en el río del país. La siguiente presentación es el segundo corte, cuando los ameritos cantando el cilindor a esa reserva, pregunto en la pasarela, con un plan de arcozones de color rojo, y que se muestra la creatividad de los arcozones de la región, la delicadeza del disqueño, y la armadura del parque nacional de Chicaocha. Mi propósito de esternos como cinerita de Colombia es aprender muchísimo y amar a todos los colombianos por lo alto, internacionalmente y nacionalmente. También en esta Navidad, quiero que todos pasen una muy buena Navidad, entonces estamos apoyándonos por todo Colombia, y en realidad decimos que apoyándonos en las naciones, en el club rotario, en el club de Guamí. Para el cierre de la iglesia, la presentación se hizo con el vestido de coronación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!